El desgaste, es una lástima porque el primer tiempo hubiera sido los primeros 20 y me hicieron muy buenos. Walter, ¿cómo te sentiste en lo personal? Bien, 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 bien. Si bien fue poco tiempo, siempre tratando de ayudar al equipo. Y contento de volver a jugar, de volver a hacerlo acá, así que esperemos que lo que venga sea muy lindo para todos. Hace un ratito Lederman decía que después del descuento de San Lorenzo, por cómo se dio la jugada, por lo que tardó el árbitro en cobrarlo, ustedes como que se fueron un poco del partido. ¿Lo viste así? ¿Lo sintieron así? Sí, fue raro, ¿no? Esperar tanto para convalidar o no un gol fue raro. Y obviamente que a través de ese gol, no solo que nos golpea, sino que ellos crecen un poco más también. Pero bueno, creo que no nos caímos tanto como en otros partidos. Por ahí en otros partidos nos hacían un gol y nos costaba más mantenerlo. Pero después el segundo gol fue una jugada aislada, donde queda un pase corto y ellos se encuentran con el segundo gol. A partir de ahí fue otro partido y vuelta, donde nos atacábamos los dos y se abrió mucho. Entonces fue una lástima porque creo que fue de los mejores primeros tiempos que habíamos jugado. Así que sí, hay que ir por este camino. Sabemos que va a ser difícil, pero creo que tenemos un gran planteo para afrontarlo. ¿Fue un partido especial para vos, Walter, hoy? Sí, obviamente. Es la primera vez que me toca jugar acá en la cancha de Tigre. Y justo contra San Lorenzo, ¿no? Desde donde yo me formé, desde donde salí. Obviamente que para mí fue muy especial. Lástima que no nos pudimos llevar los tres puntos, pero hay que seguir trabajando. Más allá del rival, sientes que por cómo se dio el partido perdieron dos puntos, por el inicio de la Superliga, por cómo está Tigre en los promedios, por jugar de local. Sí, seguro. Nosotros estamos obligados a sumar de tres. Hasta que nos podamos acercar un poco a los equipos que tenemos arriba en el promedio, es una obligación ganar. Nos vamos tristes porque creo que habíamos hecho unos 20 minutos bárbaros y después del vuelo cambió todo. Obviamente que para nosotros, si bien la actitud fue muy buena, siempre tenemos que empezar a pensar en sumar de tres, porque si no, se va a hacer muy difícil saber Barça. Sabemos lo que nos estamos jugando. Pero bueno, también del otro lado hay un equipo que juega, un equipo grande y ahora tenemos que ir a Santa Fe a tratar de sumar de tres. ¿Qué sensación te trajo haber enfrentado a San Lorenzo en la personal? No, nada lindo. Muchos recuerdos, pero ha pasado mucho tiempo desde que yo me fui de club. Yo estuve jugando 11 años fuera y la verdad que ha pasado mucho tiempo. Pero obviamente quedan algunos amigos, Gonza, Rodríguez, que nos iniciamos juntos. Y estoy muy agradecido porque fue el club que me dio la chance de ser profesional. Ahora me debo a Tigre y ojalá que pueda ayudar, aportar lo mío para que el club pueda salir de la situación.